Bienvenidos a La Voz Municipal. Una vez se corrijan las observaciones en el proyecto drenaje pluvial ejecutado en la comunidad de Sanandita, el gobierno municipal programará fecha y hora para la inauguración de esta obra, que tiene una inversión aproximada de 1.900.000 bolivianos. Por lo menos con 90 metros de ampliación hemos tenido, con este alcalde, el doctor Ramiro Vallejos, con buena voluntad nos ha ampliado el proyecto, pero con todo eso casi está culminado. Y agradezco, sí, agradeciéndolo también al señor alcalde con buena voluntad, y eso que no evito todavía él, y ha hecho todo lo posible para poder culminar con el presupuesto que anda sufriendo la alcaldía. Sí, como dice, sí, estamos satisfechos de parte de la comunidad, con este proyecto que se ha hecho de los canales pluviales, porque es de mucha ayuda casi para las personas que se encuentran a lo alrededor, porque hace tiempo atrás era muy afectada, un tiempo de lluvia, sufrían que todo el desemboque se hacía a las casas, y ahora con este proyecto que ha salido, está muy biencísimo. Ahora ya estamos con un acta de recepción provisional, en esta gestión se ha terminado esta obra, estamos con esta recepción y estamos yendo a verificar las observaciones que se hizo, mediante el acta de recepción provisional, estamos en ese sistema ahorita de conclusión, para hacer la entrega definitiva de toda la obra. ¿Qué trabajos se han realizado? Es un canal de hormigón armado, con 40% con tapa, y el 60% con canal libre, es rectangular, eso es debido a la cantidad de agua que llega al canal, para evitar que tengamos fisuras, todo para hacerlo más resistente a las lluvias que tiene esa comunidad. En ambientes del Hospital Rubén Zelaya, el alcalde municipal, doctor Ramiro Vallejos, al referirse a la problemática de la salud, ratificó una vez más su confianza en la Secretaría de Salud, Sapsi, descartando su destitución, insistió además en que debe existir una sola cabeza, en el sistema de administración de salud, lo que se planeará en la reunión, que se sostendrá con la ministra de salud y el director del CEDES Tarija. Y hemos definido que el gobierno municipal no va a ceder absolutamente nada, porque nosotros no vamos a permitir que haya injerencia e intromisión en que tengamos que destituir a la Secretaría Municipal de Salud. No tienen ningún derecho los trabajadores en salud, los sindicatos de salud, para pedir que nosotros alejemos de su cargo a la doctora Mabel, que está cumpliendo muy bien sus funciones. Al contrario, el trabajo que la doctora Mabel ha estado realizando posiblemente haya tocado algunos intereses personales de un grupo de trabajadores en salud que dependen del TGN. Pondero y valoro el trabajo de muchos profesionales en salud que dependen del TGN, que no están involucrados con este movimiento. Acá el hospital municipal siempre ha tenido deficiencias y siempre ha habido quejas de parte de la población. Hoy pueden ver ustedes hacia atrás que hay un grupo de ciudadanos de la sociedad civil que están apoyando el trabajo del gobierno municipal porque nosotros queremos realizar cambios profundos que se necesitan en el sistema de salud. Yo deploro ampliamente la actitud del director del hospital, que ha sido otro de los complotadores en mi gestión, mismo que ha sido incapaz de poder resolver los problemas del gobierno municipal, se ha dedicado a otros afanes. ¿Es incapaz del director del doctor Oscar Aliaga? Entonces, incapaz en solucionar, en ayudar a resolver los problemas. No estoy yéndome al tema de la profesionalidad. Si tendríamos que ir a eso, tendríamos que ser auditoría forense de su trabajo. Se piense en los pacientes, se piense en los familiares del paciente y se piense en la profunda reforma en el sistema de salud. Tiene que haber una sola cabeza. Por eso estoy pidiendo la presencia de la ministra de Salud, del director departamental del CEDES, para que se constituyan a Yacuiba a solucionar estos problemas. Yo quiero decir que nosotros esto tenemos que continuar porque el pueblo ya lo ha pedido. Organizaciones sociales, organizaciones territoriales de base de nuestra ciudad están dando pleno apoyo y no debe continuar más afanes obstructivos que siempre han desplegado eternamente acá en el hospital y es por eso que tenemos un hospital municipal en pésimas condiciones. ¿Quieren que nosotros restituyamos los servicios que hemos trasladado al oftalmológico para que estén prestando en mejores condiciones? ¿Dónde? ¿Dónde se está cayendo el techo? Eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? No podemos, por razones de seguridad. Hoy hemos tenido la información desde Secretaría de Salud que el equipo de autoclave para la esterilización de la ropa y de los instrumentales para cirugía y para la atención están ya plenamente funcionando. Una vez que se concluya con todo lo que es la refacción del hospital vamos a adquirir nuevo equipamiento vamos a hacer gestiones para la adquisición de nuevo equipamiento de manera que la población esté segura de que se va a prestar un servicio de salud de calidad de manera coordinada de acá en adelante para que el servicio de salud sea como la población necesita y quiere en este momento. Que ya no siga lo mismo. La unidad de alumbrado público dependiente de la Secretaría Municipal de Obras Públicas procedieron al colocado de pantallas nuevas en la plaza principal 12 de agosto y en otras calles del casco central de nuestra ciudad. Bueno, hoy estamos aquí frente a la plaza principal nuestra unidad de alumbrado que ha trabajado eficientemente el último semestre del año 2015 hoy arranca su trabajo con la colocación de nuevas pantallas en el microcentro de la ciudad. En este caso vamos a colocar las pantallas LED que son unas pantallas que tienen un gran ahorro de energía y están destinadas justamente para la compra que hicimos destinada para el microcentro. Posteriormente la empresa constructora del pavimento del casco central va a completar el trabajo en toda el área de intervención que tenemos en Yacuiba y posteriormente la avenida San Martín hasta la Eustaquio Méndez. ¿Cuántas pantallas se van a implementar? Bueno, en este momento nosotros tenemos una compra de 53 pantallas es una compra inicial que hicimos pero la empresa constructora va a complementar con es que hay pantallas de avenida que son de de 250 watts estas son de 80 80 watts hay otras de 70 de iluminación de edificios que son focos LED también en fin hay una serie claro distintas características de iluminación que se va a producir especialmente para embellecer nuestra ciudad. Usted se ha informado en La Voz Municipal muchas gracias por su atención dispensada.